No lo sé, ya vamos a arriesgar, como a Canal 1, por culpa de Cierna. Si eso hace dos años, vamos a romper a 400 millones, por culpa de Cierna. No, ya no parece que el privado ya de una vez y se dice. No, yo creo que no, no. ¿Esto es el proyecto? Dale. Estamos tratando de hacerlo funcionar. ¿Cuánto es la multa que le pusieron a Canal 1? 102 millones de pesos. 102 millones de pesos. Es el colorcito. Y estas son las cintas de nuestro proyector de cine. De cine casero. Felipe Barrientos. Carlos Orozco. El dueño de la cámara ya comiendo un postre. Fabián detallando. Lo que hay dentro de la cinta. Daniel De Hoyas. La Mona. La Mona. Un contraluz súper bonito. Y... Seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, voy con el lápiz. ¿Qué? Voy con el lápiz, sí. Así. No, porque ahí tiene que entrar... Vamos a ver. Hálas. 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 Véltas. Gracias por ver el video.